¡Suscríbete! ...y que de paso el famoso arqueólogo de Salakot a lo mejor me ayuda a aclararme. Esta es la famosa Carlota. Esta es... ¡Epa! ¡Carlos, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bien, tengo un poco cansado, ¿eh? ¿Eudal? Yo, Carlota. Famos arqueólogo y amigo ya de viajes y aventuras. Yo no voy tan equipada, ¿eh? Prepara el lado de frío, te veo, ¿no? El lado de frío y bueno... Agarra tu mochila, yo me quedo tu maleta. Vamos, vamos para el coche ya. Y empieza todo esto, que por cierto, a todo esto todavía no sabes de qué va, ¿no? No, no sé nada y bueno, ya me explicaréis. Ya verás que nos vamos a hacer un safari. ¿Un safari? Un safari el pasado. Pero... pero como un safari el pasado, entiendo. Ya verás. Me ha dicho Luis que no tienes que hacer con tu vida, ¿eh? No. Es que tal como están las cosas ahora, Eudal, creo que ni yo ni mucha gente. Pues yo creo que vas a aprender unas cuantas cosas en este viaje. Verás y aprenderás mucho. Seguramente tu vida va a cambiar. Hay una cosa importante a saber en la vida, que los humanos podemos cambiar las cosas, los animales no pueden. Y es lo que veremos. Cómo los humanos podemos cambiar nuestra historia, cómo podemos construirla. Ya te dije que era un poco profundo y vale. Arranca este viaje que nos llevará por cuatro continentes y lo empezamos poniendo rumbo a un lugar de África, donde todavía la vida se abre camino, como en el principio de los tiempos. El Delta del Okabango, en Pochuana, es el delta interior más grande del mundo. Después de recorrer miles de kilómetros, el río Kabango se entierra en las arenas del Kalahari, dando lugar a 16.000 kilómetros cuadrados repletos de vida salvaje. Estos animales siguen la ley que ha imperado desde la aparición de la vida en la Tierra hace 3.500 millones de años. La selección natural. En cada generación, las variaciones favorables tienden a permanecer y las desfavorables a ser destruidas. Así funciona la evolución. La trompa del elefante, por ejemplo, es un claro ejemplo de adaptación biológica. ¿Qué pasaba todo esto, Luis? Pues imagínate, esta era una de las cosas que quería que vieras aquí. El mundo como era hace 10 millones de años. Sí, hace 10 millones de años todo el mundo estaba sometido a las leyes de la selección natural. Pero hace 2 millones de años emergió de la selección natural una nueva solución. Por eso estamos aquí. Este es el inicio del gran viaje que haremos. Por eso te trajo Luis, para intentar entender qué ha sido nuestra especie y qué será nuestra especie si no somos capaces de plantearnos de una forma muy seria el futuro. Hace 2 millones de años nació en África un primate que revolucionó la selección natural. Nuestros antepasados encarnaron una solución revolucionaria al problema planteado por la selección natural desde hacía 3.500 millones de años. Habían nacido las adaptaciones culturales y con ellas la nueva selección, la selección cultural. ¿Entonces qué me has dicho Luis, que no ha quedado claro? Has cambiado de trabajo. Sí. Oye, ¿Eudal? ¿Eudal? ¿Es aparecido? Uy. ¿Sabes qué es esto? Sí, una piedra. Hace 10 millones de años era una piedra. Pero cuando los niños aprendimos a hacer esto, transformamos una piedra en un cuchillo. Y esto ha cambiado el curso de nuestra historia. Es el inicio de la tecnología. ¿Quieres probarlo tú? Bueno, vale, pero me enseñas. Por supuesto. Casi me cuesta un dedo entender cómo empezó la adaptación cultural. Donde los animales ven piedras, nosotros vemos herramientas. Así empezamos a transformar el mundo. Y me ha quedado muy claro que hacerlo bien o mal, está en nuestras manos. Muy lejos del litoral llegamos a Sodilo Hills. La colección de arte rupestre más grande del mundo. 4.000 pinturas que datan de hace 25.000 años. Y que representan toda clase de animales, incluidos algunos marinos, como un pingüino y hasta una ballena. Y entre todas estas, destaca una en particular. ¿Qué ves ahí, Carlota? Personas, ¿no? ¿Qué crees que los diferencian? Que... Que caminan sobre dos piernas. Bueno, como los pollos. También. Bueno, pero... Ni los pollos, ni los dinosaurontes, hacen estas pinturas. La diferencia entre un guepardo, un león y nosotros, es que nosotros, además de una serie de adaptaciones naturales que tenemos, biológicas, tenemos adaptaciones culturales. Los humanos hemos conseguido, a través de nuestra inteligencia y por selección cultural, construir instrumentos para modificarnos. Es decir, no ha sido la naturaleza directamente que ha hecho cambios en nosotros, sino nosotros que hemos hecho cambios artificiales para adaptarnos. Al ponernos de pie, liberamos de su función a las extremidades que en el resto de animales sirven para caminar o volar. Y fabricamos herramientas para suplir nuestras carencias adaptativas. El resultado de esta especialización fue un cerebro mayor, capaz de comunicarse mediante el lenguaje y representar el mundo en imágenes. Una extraordinaria adaptación cultural que acabaría dando paso, incluso, a la escritura. La escritura. La escritura. La escritura. La escritura. Entre Namibia y Botsuana viven los descendientes de aquellos pintores. Ahora íbamos al encuentro de Bernard Horton, un empresario galés de éxito, que lo vendió todo y compró tierras para permitir que los Andes puedan seguir viviendo, como lo han hecho desde la prehistoria. ¿Listos? Vamos. Quiero que conozcáis a unas personas muy interesantes, que han vivido sin contacto con el exterior hasta hace poco, y que ahora corren el peligro de perder su cultura, porque el mundo moderno les está pasando por encima. Siempre han vivido en comunión con la naturaleza, se han respetado mutuamente, ellos no han abusado de ella y ella los ha respetado, pero el mundo moderno es tan diferente, tan rápido, y ellos no pueden o no quieren mantener su ritmo. Un mundo del que no necesariamente quieren formar parte. Necesitan llevar una vida natural, como han hecho desde hace miles de años. Ellos no dañan el medio ambiente. Veo lo maravilloso de sus vidas. Son felices, sociables, siempre riendo y jugando. Pero también lo negativo. No encajan en la cultura moderna y se quedan fuera de la rueda económica. Y eso, en el mundo moderno, significa ser descartado. El campamento, por eso, este es muy chiquitín, muy pequeño, comparado con otros que hemos visto. Efectivamente, esto es un campamento provisional, es decir, no es un campamento donde van a pasar semanas o meses. Estos grupos normalmente hacen grandes campamentos y se juntan en la época de las lluvias, que hay en montancia de comida, y después se fragmentan para cada cual ocupar una área extensa para vivir. Y de acuerdo con eso, pues se forman los distintos tipos de campamentos. Esto es un campamento como que podrían tener hace 25.000 años los nuestros oídos, los antepasados de Homo sapiens. Ellas, las mujeres San, recolectan y ellos, los hombres, cazan. Pueden pasar días, incluso semanas, en un entorno donde todo escasea a nuestros ojos y, sin embargo, ellos lo conocen perfectamente, palmo a palmo, nada se les escapa. Viven adaptados a este medio, pero no son una especie más. Son capaces de predecir, analizar, hablar, las adaptaciones culturales marcan la diferencia con el resto de seres vivos. ¿Tenemos algo de ver? A ver. ¿Qué es esto? Una vez lo han señalado, se vean más. Es muy difícil de ver. Fíjate bien, a ver si te acuerdas para otra vez si vean más. ¿Ves cómo son? ¿Es muy antigua? De anoche. ¿De qué es? Oryx. Oryx, toma. Pues no sé cómo lo han visto. Porque se ganan la vida con ello, si no lo vieran, no lo comerían. No estarían aquí para contarlo. Ya, ya, supongo que yo también las vería. ¿Qué es eso? Es la raíz de agua. ¿La raíz de agua? La raíz de agua, sí. Esa es la mejor fuente de agua que puedes encontrar. Es el agua que ellos encuentran cuando salen a cazar y están fuera una semana o dos. Esa está llena. Interesante, eh. Primero manos limpias y luego te la bebes. Su sabor es muy amargo. ¿Qué es eso? ¿Cómo iba esto ahí, no? Sí, sí, sí. El lugar, para abajo. Como si fuera un porrón. Bien. ¿Está bien? Un poco amargo, ¿eh? Es bueno. ¿Te gusta? Es bueno. Es bueno. Es fresca. Prefiero ir a una cerveza. Los primates humanos hemos sido capaces, como decías tú antes, no solo de estar en el entorno, sino de transformar este entorno, apropiarnos del entorno a través de la tecnología y de nuestra forma social de vivir. Y hemos sido capaces de pasar de una selección que antes era una selección histórica hecha por la propia naturaleza a una selección que es la cultura, es decir, a modificar nosotros mismos nuestros entornos. ¿Tú crees que van a poder sobrevivir aquí? ¿Mucho tiempo? Si es la selección cultural que estos grupos le han servido para adaptarse 25.000 años, para estar prácticamente parados en el espacio y en el tiempo, ha sido una ventaja adaptativa, puede que ahora, puede que ahora no lo sea. Están llegando cambios y están llegando aquí a donde no había llegado nada antes prácticamente. Sí, y la integración de la diversidad yo creo que es un objetivo humano importante de nuestra especie. Ya no es un problema de cultura o de etnia, es una cuestión de especie. Por eso es tan importante que generemos esta conciencia crítica de especie, porque si no, esta diversidad va a desaparecer. En el siglo XXI, probablemente, esta mal llamada globalización no integrará la diversidad, puede destruirla. Y esto es muy importante. Hemos sido cazadores-recolectores, si lo sabes tú bien, toda nuestra historia. Toda nuestra historia. Solo una ínfima parte, segundos, de nuestra historia, la revolución neolítica cambió nuestra forma de organizarnos y crecimos demográficamente de forma exponencial. Pero si vas 10.000 años atrás, en todo el planeta había esto. Y es una maravilla que esto aún esté aquí. Estar entre los Sán es una experiencia increíble. Es un viaje a la prehistoria. Es asombroso pensar que llevan tanto tiempo viviendo así sin apenas haber cambiado su modo de vida. Eudalme dice que genéticamente son la población humana más antigua del planeta. Curiosamente, este orden, esta rigidez que les ha servido para sobrevivir, probablemente ahora mismo no les sirva para continuar evolucionando y adaptándose al medio. Por lo tanto, una cultura muy cercana a la selección natural que ha servido para equilibrarnos y sobrevivir, resultará que les llevará probablemente a la extinción. Si la selección cultural funciona como filtro para seleccionar lo mejor, ¿cómo es posible que estemos en crisis? Tal vez ahora estamos en un episodio en el que algunas de las variaciones o la variación que nosotros representamos no es la mejor adaptada. Entonces, quizá también tenemos que evolucionar nosotros, a lo mejor. Ojalá. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos preguntado a un a un homo erectus, a un homo habilis hace dos millones de años, o 500 mil años, ¿quieres dejar de ser lo que eres para transformarte en otra cosa? Probablemente hubiera dicho que no, ¿verdad? Que no. Tal vez esa es la crisis en la que estamos. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo podemos mejorar nuestras opciones para llegar a un futuro no sé si diferente? Este viaje al pasado nos sirve para construir, para darnos información. Seguramente no tenemos ya otra solución que esta, que es pensar planetariamente, aunque tengamos distintas lenguas, distintas economías, distintas formas de entender el mundo, diferentes formas de pensar. somos la misma especie, tenemos que tomar decisiones, si no las tomamos, la selección natural las tomará por nosotros. El azar, que es lo que ha formado el origen de todo nuestro proceso evolutivo, tiene que cambiarse por una forma lógica de entender el mundo. Hemos de intervenir en nuestro propio proceso evolutivo. Para mí esto es una cuestión clave. Los cazadores-recolectores que abandonaron África y se dirigieron hacia Europa tuvieron que enfrentarse por vez primera a las glaciaciones. Aquella nueva situación exigía nuevas ideas para sobrevivir. Las estrategias que trajeron de África debían cambiar en un entorno gélido en el que, de un lado no había casi nada que recolectar durante gran parte del año y en el que la caza escaseaba. Hoy los sami nos recuerdan aquella epopeya. Son unos 100.000 repartidos entre tierras árticas de Finlandia, Noruega, Suecia y la península rusa de Kola. Su cultura refleja la herencia de la vida nómada basada en la caza, la recolección, en una geografía repleta de lagos y ríos. La pesca fue un puntal básico para la supervivencia. Todavía hoy la practican habitualmente no como deporte, sino como fuente de alimentación sana y gratuita. Pero la pesca, la caza y la recolección no eran suficiente para garantizar la prosperidad de la especie en aquel entorno. Había que inventar algo diferente, una nueva adaptación cultural y hace 15.000 años los antepasados de los sami se asociaron a sus presas habituales, los renos. Una asociación que hoy sigue siendo seña identitaria y sustento principal del pueblo sami. Los renos de los sami no están domesticados, siguen siendo animales salvajes que se mueven en zonas muy extensas. Es primavera y como cada año, Petri se dispone a pasar un mes entero con las hembras preñadas para proteger a las crías que están a punto de nacer de los osos, los glotones y los lobos que abundan en este territorio salvaje. El frío ártico exigió nuevas soluciones domésticas y las cabañas de los sami se transformaron en los tipis de los sami, una construcción portátil que permite hacer fuego en su interior, otro elemento cuya gestión tuvo que ser mejorada porque más allá de dar luz o cocinar sus papeles principales en África, aquí combatir el frío era una prioridad. de los sami. Hay muy poca variedad de animales. Sí, en África hay una gran variedad de animales y en cambio aquí hay osos, hay zorros, lobos, omnívoros y carnívoros y en cambio digamos un mamífero dominante, vertebrado que es el reno. Llegan aquí los cazadores-recolectores básicamente siguiendo las rutas migratorias del reno porque del reno prácticamente viven y se estructuran socialmente alrededor de este animal ¿por qué? Porque las estaciones aquí son muy marcadas. Hay un invierno con frío muy largo y un verano o primavera muy corto con lo cual la base era la caza no la recolección. Esto también cambia la forma en cómo se estructuraba la sociedad entre machos y hembras. Hembras y machos cooperaban para la caza. O sea que hay cazadoras-recolectoras. Sí, a diferencia que hemos visto en otros lugares donde son los machos normalmente que van a cazar aquí machos y hembras con la recolección de periodos muy cortos se dedican a cazar. ¿Qué estás haciendo, Luis? Luis, ¿qué estás haciendo? Poco de momento estoy intentando hacer fuego a la manera tradicional. Un momento, un momento que te haga una foto a ver si lo sacas. Captura el momento. Mira, pues mira, dame el sílex. Mira. Del sílex al silicio cómo funciona el teléfono. Esto es la evolución tecnológica. El mismo material para diferentes usos. Medio millón de años usando el mismo material, ¿no? No más. Pues a ver si soy capaz de usarlo, ¿bien? A ver si pasa. ¿Me dejas el iPhone? Probamos. Vamos a ver. Del sílex al silicio. Una elipse que resume millones de años de la evolución tecnológica que hoy, de un lado, nos permite utilizar el móvil y hace 40.000 hizo posible que los antepasados de los SAMI prosperaran en regiones tan inhóspitas como estas. Hemos conseguido, ¿no? Mira, ¿quién te has ahorrado un teléfono? Hoy, a diferencia de los SAMI, la cultura SAMI goza de buena salud. Mientras los SAMI sufren la peor cara de la globalización, los SAMI son una comunidad reconocida y respetada. están en la rueda económica, tienen un parlamento y hasta una radiotelevisión propia que vamos a ir a conocer, concidiendo con su día nacional. ¿Qué se perdería si desapareciera vuestra lengua? Se perdería la esencia de nuestra cultura si se perdiera nuestra lengua porque la lengua carga con los elementos de una cultura. Es el conocimiento silencioso de los SAMI, así que, de alguna manera, lo perderíamos todo. Somos unos 10.000 SAMI en Finlandia, pero solo 3.000 hablamos la lengua SAMI. Por supuesto que algunos finlandeses también la hablan. Así que, en total, somos unas 5.000 personas las que lo hablamos. Definitivamente, en Finlandia somos un grupo lingüístico muy, muy pequeñito. Aquí, en Ilesami, emitimos televisión, radio e internet a diario. 6 o 7 horas de radio y una hora y media de televisión. Pero lo curioso es que nuestros telediarios alcanzan mucho más allá de la población SAMI. Unas 120.000 personas ven cada día nuestro telediario. El interés por la lengua y la cultura SAMI realmente está creciendo. Se nota que los jóvenes quieren aprender la lengua de sus ancestros y mantener la tradición viva. Realmente, se aprecia una tendencia muy positiva que creo que va a continuar en el futuro. Siento que apenas empezamos a vislumbrar cómo será este futuro. que se aprecia que los SAMI son la misma cantidad de gente que los SAMI. Y sin embargo, parece que su cultura tiene más posibilidades de seguir viva. ¿Por qué? Pues sí, fíjate, estamos hablando de poblaciones con muy poca demografía, sin embargo, vemos cosas muy distintas. Aquí estamos viendo una lengua que a través de la televisión, a través de la radio, se está reforzando y vuelve a estructurar y cohesionar a este pueblo, a esta etnia, a esta cultura. ¿Cuál es el valor de preservar una lengua tan pequeña? Una lengua no es solo una forma de comunicar, que es, desde mi opinión, lo que se está haciendo, se está reduciendo el factor de la lengua que es una forma de comunicar, es social, es la lengua, no, no, una lengua es una forma de pensar, es una forma de estructurar, es la sangre, la sangre de una estructura social, de un grupo, un pueblo, una etnia, un grupo cultural que mantiene su lengua quiere decir que aún está pensando y esto hace que se mantenga la diversidad en el planeta, porque si no, se tiende a la homogenización, homogenizar y perder diversidad significa empobrecer la capacidad de adaptación de los humanos en el planeta. Los AMI son un ejemplo de cómo se puede integrar la diversidad, de cómo una cultura que atesora un pasado reciente de caza y recolección nómada se puede integrar en un mundo cada vez más globalizado sin perder su identidad. Y hablando de identidades, el esquí, inventado por los antepasados de los AMI, es un fantástico ejemplo de identidad globalizada que hoy practicamos por todo el mundo. Luis, el esquí es un invento muy moderno. Pues no lo creo porque al menos la palabra viene del noruego antiguo de esquí o esquí o algo así y la arqueología de Adal, ¿qué nos cuenta? Que la prueba más antigua son los esquís fosilizados encontrados en un lago en Rusia hace 10.000 años y que hace 8.000 años hay unos grabados en una piedra que se llaman Petro Grifos donde hay una persona esquiando. ¡Wow! Los renos fueron la solución para sobrevivir a las últimas glaciaciones, pero detrás de ellos seguimos siendo nómadas. ¿Cuándo y dónde dejamos de serlo? Los samis se apropian de algo que la selección natural ha incluido en los renos durante un tiempo larguísimo y ahora, sin embargo, nosotros vamos vestidos con esta tecnología. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos adaptaciones? Mientras estos cazadores y recolectores lo que hacen es mimetizarse y aprender de la naturaleza, nosotros aprendemos ya de nosotros mismos. Este es el gran cambio que ha habido en la evolución. Este es el gran cambio de la revolución científica. Primero se aprenden las leyes, se aprenden las propiedades y después aprendemos nosotros mismos de estas propiedades y estas leyes. No debe de alreno. No hace falta. Desde el círculo polar ártico hasta el fértil creciente, Turquía. En esta región del planeta hace 15.000 años sucedió algo extraordinario, algo que cambió el curso de nuestra historia. Cuando la última glaciación tocaba su fin y en Europa vivíamos con los renos, las excepcionales condiciones de esta zona, un clima cálido, grandes ríos, pastos y caza en abundancia, iban a desencadenar un cambio crucial en la historia de la humanidad. Allí, por primera vez, íbamos a dejar de ser cazadores, recolectores y nómadas para convertirnos en ciudadanos. Testimonios de aquel pasado, las casas colmenas de Jarrán nos dan la bienvenida al fértil creciente. Son ecos de un tiempo en el que los hombres empezábamos a construir edificaciones perdurables y nos recuerdan la forma de las caballas de los Sán. No en vano hemos sido cazadores, recolectores y nómadas durante más de dos millones de años, pero si habíamos viajado hasta aquí era precisamente para saber cuándo y por qué dejamos de serlo. Acompañados por Bajat Inchelik, arqueólogo y profesor de la Universidad de Jarrán, vamos precisamente a encontrar la respuesta que estábamos buscando. Aquí en Karajantepé hay 240 piedras esculpidas. Las tallaron grupos de cazadores neolíticos. Estos nómadas venían aquí desde sus campamentos estacionales y las tallaban con herramientas de sílex. Aquí enterrado hay un pilar en forma de T. ¿Por qué? Sí, es una buena pregunta. Estos pilares representan la forma humana. Son figuras humanas esquematizadas. La parte horizontal es la cabeza y el palo de la T es el torso. En estos pilares encontramos relieves esculpidos. Serpientes, jabalíes, leones, gacelas. Estos grupos de cazadores que podían ser de 50 a 100 personas venían aquí y cada clan construía su templo. Aquí, enterrados, hay un centenar de templos circulares con enormes pilares de forma humana en su centro. Aquellos cazadores-recolectores tuvieron que pasar muchísimo tiempo sin moverse de un solo lugar para construirlos. Dejó a la humanidad de ser nómada para levantar templos. Cerca de allí, Gobekli Tepe, la colina panzuda, otro yacimiento con templos de la misma época que nos proporcionará un escenario mucho más claro para responder a esa pregunta. Con esta reconstrucción podemos apreciar la dimensión real de estos templos circulares de piedra que fueron fabricados por cazadores-recolectores con herramientas de sílex mucho antes de que se inventaran la cerámica o la agricultura. Estas son las mismas esculturas que acabamos de ver. Pues sí, es lo mismo. Fijaros que tiene dos figuras antropomorfas en el centro que pueden representar precisamente lo masculino y lo femenino. ¿Por eso tienen manos? Efectivamente, aquí abajo, ahí ves, abajo tienen las manos metidas y que están en perfiles y curiosamente están mirando el sol. ¿Esto es como Stonehenge? La diferencia es que esto está hecho de hace 12.000 años, es decir, 6.000 años más antiguo que los Stonehenge. Erdal, ¿y por qué no hay un templo así de hace 20.000 años? Todo esto coincide con el gran cambio climático, el paso del plástico a la voló a la acción. Entonces, ¿esto es cuando se acaba la glaciación? Al final de la edad del hielo provoca una gran cantidad de agua, aumenta la humedad por todos los sitios y el crecimiento demográfico es tremendo porque la ecología, las redes estróficas son muy productivas, hay mucha comida y mucha energía. Desde luego, si hay mucha energía, esto no se puede concebir. Es el inicio de un cambio en la evolución humana y donde la parte simbólica, la parte probablemente metafísica, acaba teniendo un vector fundamental para estructurar las sociedades. Es el inicio sistémico de la complejidad que acompañará después ya a los agricultores y ganaderos. Esto es la representación de una gran crisis, de un umbral de la evolución humana. Estas imágenes, estos templos, son el inicio de una nueva forma de vida que se va a extender por todo el planeta. Para construirlos, dejamos de ir de aquí para allá en busca de algo que cazar o recolectar y aprendimos que podíamos vivir sin movernos. Los templos agruparon a la gente, la humanidad se cohesionó como nunca antes lo había hecho y en torno a ellos debió nacer la agricultura. En aquella región crecía el trigo salvaje y almacenarlo debió ser importante para alimentar a los constructores de templos. De ahí a su cultivo solo había un paso que vino más tarde con el nacimiento de las primeras ciudades. ¡Guau! ¡Qué asada! ¿Habías visto nunca una cosa parecida a esto? ¿Cuánta gente hay aquí? ¿O había aquí? Entre 7.000, 8.000. ¿8.000 personas? Sí. En realidad era como la Nueva York de la época. Yudal, pero lo que hemos visto hasta ahora los AMI en África, los AMI en el norte frío, todos son grupos más bien familiares, pequeños, que no construyen grandes cosas, poca gente que toda se relaciona y se conoce, ¿cómo consiguen vivir así y no cortarse el pescuezo unos a otros en dos meses? Es una muy buena pregunta. Necesitaban de alguna manera compartir algo que fuera fundamental para todos y que conservara el orden de todo este grupo. Esto para mí es clave para entender cómo la jerarquía aparece en el momento que hay este cambio de fase. Aquí vemos probablemente las formas de comportamiento más horizontal de los cazadores y recolectores con la asociación que a la larga será lo que nosotros tenemos como ciudad. Tremendo. Esto es una maravilla. No sé si os dais cuenta que estáis pisando cómo se ha construido la modernidad. Las primeras ciudades fueron construidas todavía con la mentalidad de los cazadores-recolectores con materiales que estos conocían bien como el barro cañas o troncos. Su punto fuerte frente a los campamentos es la agregación. Son modulares fáciles de ampliar y defender no tienen puertas ni ventanas ni calles. Los animales se guardan fuera y el conjunto se convierte en una fortificación. La vida común se hace en los tejados por donde se circula y se accede a las casas. ¿Qué, Luis? ¿Qué tal? Pues increíble. Increíble, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, pues... Esto es un horno. Es un control muy especial y muy estrecho del fuego que no se había visto. Esto hace 10 o 12 mil años en el continente en Europa, por ejemplo, aún tenemos las clásicas rogueras organizadas con piedras. ¿Y aquí cuánta gente vivía? Probablemente de 6 a 8 personas. Pero lo más impresionante está en sus paredes. Aquí tenéis la primera representación de una erupción. El volcán Hassan Dagui y debajo está pintado lo que podría ser el plano de la ciudad. Lo más remarcable de aquí que estamos viendo que prácticamente todas las habitaciones son iguales, tienen el mismo tamaño. Aquí no se ve que exista una casa muy distinta de otra. Si tú vives en casas que son muy parecidas, en apartamentos muy parecidos, quiere decir que tu forma de vida es muy parecida a la forma de tu vecino. O sea, aquí no había barrios de la clase alta y de la clase media y de la clase baja. Todo el mundo tenía un estilo y una forma de vida muy parecida. Pero bueno, hay muchísimas cosas más en estas casas, como por ejemplo, enterraban dentro del mismo suelo del apartamento a sus muertos. Ostras, me parece que somos una más. Para mí es una representación clara de la asociación de la vida con la muerte. El simbolismo que tiene el acto de que vivos y muertas compartan espacio es el de la continuidad. Es la cultura del respeto y la reivindicación de los lazos familiares a nivel diacrónico. Agrupados por los templos, los cazadores-recolectores del fértil creciente aprenden a vivir en ciudades de miles de personas. No tener que ir de aquí para allí constantemente les permite dedicar tiempo a pensar, a ensayar, a compartir nuevos conocimientos. Se cultivan cereales y legumbres, se estabulan las cabras, los bóvidos y los caballos, llega el arado y la agricultura intensiva. La humanidad ha cambiado para siempre. En Estambul viven 14 millones de personas, infinitas comparadas con las que vivían en Chatalhuyuk. Sin embargo, ahora sé que gente como Losan construyeron las primeras ciudades. Eudal explica que si lo hicieron fue porque la selección cultural lo favoreció. Porque para nuestra especie vivir en ciudades era mejor y por lo que se ve hoy no hemos cambiado mucho. Casi todo el mundo prefiere vivir en una ciudad. Seguramente si los santuarios no habrían encontrado soluciones a muchos de los problemas porque se hubieran descuasionado y seguramente se hubieran fragmentado aún más y hubieran hecho un proceso a nivel tecnológico involucional y no involucional. Logran concentrarse más, quedarse en un territorio y ser capaces de sobrevivir. Y estas ciudades que empiezan aquí de esta manera acaban siendo ciudades fortificadas con murallas, con ejércitos, con el control de los cereales, con unas terribles guerras tremendas entre grupos como consecuencia del crecimiento demográfico. En cambio, perdemos el algo fundamental que pienso en el origen de lo que es la ciudad y que hemos visto que es esta capacidad de cooperación y de igualdad. 12.000 años atrás, el hombre, empujado por esta selección cultural, pasó de construir templos a edificar ciudades. Aquellos primeros ciudadanos necesitaron de un nuevo orden para convivir. Nacieron las jerarquías y con ellas la desigualdad y los conflictos. Para controlarlos aparecen los ejércitos, donde antes solo había campamentos provisionales, caza y recolección, ahora hay ciudades y bienes acumulados que pueden ser conquistados. Han nacido los imperios. yendo a la ciudad de Baja Mira, ahí está el bus. Chicos, ¿cómo estáis? Bien. Presento a Martín Medina, paleoclimatólogo de Amers College. Doctor Carbonell, supongo. Es un placer conocerte. Mucho gusto. Y te debes a Carlota. Carlota. Mucho gusto, Carlota. ¿Qué habéis dicho? ¿Paleoclimatólogo de Amers College? ¿Qué es eso, Martín? Ah, el estudio de los climas pasados. Es decir, el estudio del cambio climático a lo largo del tiempo y ahora, más que nunca, con el propósito de ver hacia dónde nos llega el destino con el cambio climático que estamos ocasionando a los seres humanos. ¿Es lo que estabais haciendo ahora? Sí, sí estamos estudiando el cambio climático. ¿Quieres verlo? ¿Te mostramos? Bueno, si me vas a meter ahí, no. No, no, no. Hay otro lugar mucho mejor. No, no, no hay problema. Doctor Carbonell y Luis, vamos. Venga, vamos. De Turquía a México. Ciudadana del mundo, la humanidad había conquistado los cinco continentes. Aún así, el trabajo de Martín nos recuerda que entonces, como ahora, puede que ocupemos la tierra, pero no dominamos un clima. Mira, Carlota. Mira. Allá afuera, la selva es seca. Viste que en el sustrato no hay prácticamente agua. En la península de Yucatán no hay prácticamente ríos, no hay lagos. Todo el agua se filtra a través de la roca, a través de una estalactita, y llega aquí y es secuestrada por mucho tiempo. A mí lo que me interesa es que esa gota conserva la memoria de los cambios climáticos en la superficie. Esa gotita, cuando llega a formar a la estalactita, se forman capas de carbonato de calcio. Entonces, yo lo que hago es tomar una pequeña muestra, analizo la composición química, y esa composición química me va a decir si llovía poco, si llovía mucho, si hubieron momentos de sequía, si hubieron momentos de temporadas húmedas, y cuánto duraban y su magnitud. Además, en el carbono de la estalactita hemos podido saber si existieron bosques, si existieron sabanas, si existieron desiertos. ¿Y cuánto tiempo se necesita para que se forme una como esta? Yo he fechado estalagmitas que tienen 1.500 años y estalagmitas que tienen 300.000 años. Yo lo que estoy buscando, bueno, es extender el registro de los cambios climáticos en la superficie tan atrás como pueda, y seguramente yo estoy convencido que podemos encontrar estalagmitas de al menos un millón de años de edad. En esta cueva encontramos evidencia de que el cambio climático seguramente precipitó la caída de una de las civilizaciones más importantes que han existido. En África vimos pequeñas bandas familiares nómadas sin jerarquía que se agrupan o se separan según las estaciones. En Gobekli Tepe se daba el mismo esquema pero con largos periodos en un mismo lugar para construir templos. En Chataluyuk encontramos 7.000 personas en una ciudad que aún conserva el orden igualitario de los cazadores-recolectores. Pero aquí, cuando ves esto, esto ya de las civilizaciones es una cuestión absolutamente distinta. De las primeras ciudades a los grandes imperios, la igualdad se perdió por el camino. Se ve claro en este rostro inquietante. Su mirada no deja dudas de ante quién debes arrodillarte. Unos mandan y otros obedecen. Mira qué pasa. ¡Guau! Es increíble. Imagínate, aquí en algún momento pueden haber habido 10 o tal vez 50.000 personas. Cinco veces más que lo de Chataluyuk. Todas aquí, trabajando para producir suficiente comida en un ambiente como este. Eso tuvo que haber sido, pues yo qué sé, 10.000 años después de la invención de la agricultura. ¿Y qué cultivaban? Pues, si no recuerdo mal, mira, igual que en el Mediterráneo había la famosa triada, lo del trigo, la uva y la aceituna, aquí había también una triada. Frijoles, calabazas y sobre todo, sobre todo, sobre todo, el maíz, que era la base de la cultura, básicamente. ¿Y tenían animales domésticos? Pues la verdad es que muy pocos. Mira, tenían el perro, seguro, porque lo habían traído de Asia. Y domesticaron aquí dos cosas solo. El pavo y un pato. Poca cosa así de importancia. Y eso significa que no tienen animales de tiro. No tienen bueyes, no tienen caballos, por tanto no tenían rueda ni carro. Imagínate el currazo que tienen que darse para arar la tierra a mano, para dar de comer a esas 50.000 personas. O peor, ponte a currar aquí bajo este sol de justicia, a poner piedras y a arrastrar pedrotes enormes por la selva. Pues así, así estaban. Oye, ¿Eudal? ¿Eudal? ¿Qué? ¿Te quedas? Vale. Siempre buscando. En México, como en otras partes del mundo, la respuesta a la superpoblación fue la agricultura extensiva. La tala masiva de selvas y leñas sirvió para quemar la piedra caliza con la que se levantaron estas ciudades. Toda esa gente necesitó un orden para evitar el caos. Un orden que fue piramidal, como los monumentos. Un hombre mandaba sobre una élite y esta sobre todos los demás. La civilización maya creció de una manera exponencial. Cidades-estado como esta aparecieron por todo el Yucatán. Y sin embargo, lo que robaron a la selva ha vuelto a ella. ¿Qué pasó hace 12 siglos aquí? ¿Qué propició el colapso de los mayas? ¿Qué datos tienes del clima en la época maya? Nosotros lo que tenemos es una serie de sequías muy marcadas que duraron hasta 18 años en el periodo de mayor despoblamiento y caída de ciudades-estado. Antes de estas fluctuaciones climáticas que detectáis, ¿había habido ya conflictos o problemas en la selección maya? Curiosamente sí. Varias ciudades-estados estaban ensarzadas en guerras muy fuertes, intestinas y endémicas. ¿Y el cambio climático le dio la estocada? El cambio climático fue la estocada final. ¿Qué similitud es entre la crisis y el colapso maya y la crisis y el posible colapso de la humanidad actual? Yo lo que veo es que ambas civilizaciones han sido confrontadas con un cambio climático en un momento de gran crisis. La civilización maya colapsa, desaparece en el siglo IX de nuestra era, coincidiendo con severas sequías, guerras y conflictos sociales. Hoy son 6 millones, viven en pequeñas comunidades rurales y deben enfrentar de nuevo una crisis combinada con un cambio climático. Solo que esta vez es toda la humanidad la que se enfrenta a una crisis planetaria. Estas pirámides reflejan el mundo maya. Desde lo más alto, sus gobernantes se comunicaban con los dioses y a menudo el resultado de estas comunicaciones eran cabezas que rodaban por sus escaleras. Para ellos la sangre era una sustancia mágica, que los dioses exigían para controlar el clima y procurar buenas cosechas. Lo que no entiendo es que si todo el rato estamos hablando de una civilización tan potente como la de los maya, ¿por qué desaparecieron? Al querer poner por encima la selección cultural, la selección natural, y no tener los medios ni los conocimientos, lo que ocurre es que acaban colapsando estas civilizaciones. ¿A qué tipo de conocimientos te refieres? En una sociedad teocrática eran unos conocimientos que no tenían relación con el conocimiento real de la ecología de los sistemas, por ejemplo. ¿Quieres decir menos astrología y más astronomía? Efectivamente, no tiene nada que ver. Efectivamente. Aunque eran sociedades complejas, eran sociedades científicamente no desarrolladas. Se sigue no a la razón, no al conocimiento, se sigue a una persona. Y toda una especie pensando es mucho más importante que grupos distintos diseminados, aunque sean civilizaciones, con un guía. Esta es la diferencia. Estas estructuras ya habían llegado a su propio nivel de competencia. Es decir, ya se habían desarrollado hasta un nivel que, aunque no hubiera habido estrés, no podían continuar creciendo exponencialmente. Es decir, ya habían acabado. Porque no se da en ninguna comunidad histórica, en lo que yo sepa, un factor delimitado de crecimiento. ¿Quieres decir que su orden para una civilización más pequeña, cuando crece de escala... Se acabó, no sirve. Y quiere seguir con el mismo orden. Esto no funciona en ningún sitio. En los romanos ocurre lo mismo, en Egipto ocurre lo mismo, siempre es la misma cuestión. Entonces, esto que estás explicando ahora, ¿se podría comparar con lo que está pasando actualmente? Mira, precisamente yo pienso que el explicar a esta civilización nos da pie a explicar la analogía que puede haber entre lo que ocurrió en este pedazo de selva en el Yucatán, con lo que está ocurriendo ahora, pero a diferencia de que esto ocurría solo en una península, en un territorio, ahora está ocurriendo a nivel de todo el planeta. ¡Gracias! Te has lo último tanque de gasolina de este viaje. ¿Cómo estás? Fascinada. Quiero que me lleves más de viaje, Luis. Bueno, eso va a depender de lo que hayas aprendido en este. Oye, Luis, creo que lo has conseguido. He entendido lo que me dijiste. Cuando me dijisteis lo del viaje al pasado, que creo que es más futuro, ¿eh? Lo acabo entendiendo y creo que es más futuro. ¿Con qué te quedas por eso del viaje? Con lo que más me quedo es que lo que estamos viviendo ahora lleva pasando desde hace mucho tiempo. Es de la noche de los tiempos, ¿eh? Que a mí me inquietaba mucho la crisis en la que nos encontramos, no financiera, sino en general. Y no, es que ha pasado a lo largo de los diferentes modos de vida que hemos visto. Y vemos que al final, el final es el mismo, ¿no? O sea, que acabamos siempre colapsando y los modos de vida se tienen que renovar. Y pienso que es lo que está pasando ahora, actualmente. ¿Tú te imaginabas que los mayas colapsaban así? No, porque yo tenía una idea de los mayas, del final de la civilización de los mayas. Como que había pasado un desastre natural o algo así. Cosa que asociaba con lo que pasará ahora, ¿no? Y que creo que es lo que todo el mundo esperamos. Que pase una tercera guerra mundial o que caiga un meteorito y entonces tengamos que volver a empezar. ¿Tú pensabas que a los mayas vivieron un apocalipsis, algo externo que los destruyó y en realidad lo que vivieron era un colapso? ¿Qué hicieron las cosas mal? Vivieron una decadencia, ¿no? Que se fueron degradando poco a poco. Y que creo que ahora ya estamos en esa degradación y es el momento de hacer algo. ¿Y qué hacemos? Pues yo creo que he entendido que lo que hay que hacer es... Darle más a la cabeza. Sí, es pensar y sobre todo conocer. Me quedo con la importancia de conocer el pasado para poder entender el presente y buscar soluciones para un futuro. Bueno, no está nada mal. Nada. En realidad yo creo que es la clave. Oye, ¿qué crees que vas a hacer distinto ahora? Pensar. Pensar distinto y de otro modo. Voy a intentar pensar más, como decía Audal. Con conciencia especie. Tenerla, interiorizarla e intentar no colapsar. Así como la selección natural favoreció el largo cuello de la jirafa o el denso pelaje de la jirafa, y el reno. La selección cultural eligió de entre todas las ideas las que permitieron progresar a nuestros ancestros. Sílex, pólvora, acero. Pero también la declaración universal de los derechos humanos o el método científico. Gracias a la arqueología hoy sabemos que, una tras otra y sin excepción, las civilizaciones cayeron ante contradicciones internas y externas. Como dijo Benedetti, hay una sola grieta decididamente profunda, la que mete entre la maravilla del hombre y los desmaravilladores. Aún es posible saltar de uno a otro borde, pero cuidado, aquí estamos todos, ustedes y nosotros, para ahondarla. Señoras y señores, a elegir. A elegir de qué lado ponen el pie. A elegir de qué lado ponen el pie. A elegir de qué lado ponen el pie. A elegir de qué lado ponen el pie.